Hola, soy el Dr. Javier Sánchez López de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por aquí, soy venido del México para hacer un periodo como Visiting Professor en la Universidad de Verona. Estoy en el Departamento de Neurosciencia, Biomedicina y Movimiento y estamos en el Instituto Biologico en la sección de Psicología y Fisiología, donde estoy colaborando con el laboratorio de Perception y Awareness a cargo de la profesora Silvia Sabazzi. Hemos avviado este proyecto que riguarda lo estudio de la Perception y la Consapevolezza Visiva. Especificamente, ahora estamos trabajando en un discorso que riguarda la relación entre la capacidad de memorizar información no vista. ¿Qué significa este tipo de memoria implicita a nivel visivo? Entonces, queremos ver si puede producir un tipo de comportamiento particular en las personas que son espostas a estos estimulos que no son vistos. En particular, nosotros trabajamos con pacientes eneanopsicos, que son pacientes que tienen un disturbo visivo legado a un dano al cerebro. Por lo que estos pacientes son ciecos a mitad. ¿Qué significa que ellos pueden ver solo una parte del campo visivo, sea de destra, de sinistra, de sopra o de sotto, pero solo una parte del campo visivo? Estos pacientes vengen estimulados con estimulos visivos dentro del campo cieco y nosotros probamos a ver cuál es el resultado comportamiento de esta exposición y estimulados que ellos consapevolmente no pueden ver ni registrar. Y queremos saber si esto puede producir un fenómeno de memoria a breve termine en estos pacientes. Este trabajo previene la evaluación de los pacientes a nivel neuropsicológico, a nivel experimental con algunas técnicas de psicología experimental, y también a nivel fisiológico con la registración del electroencefalogram. Hemos hecho lo mismo para algunas personas sanas que nos servirán como control. En el resultado de esta colaboración estamos preparando un paper que será publicado en colaboración con todas las instituciones. Además, hemos iniciado una colaboración formal y oficiales entre la Universidad de Verona y la Universidad Nacional Autónoma de México por lo que tendremos la posibilidad de tener los cambios estudiantes, de los profesores y de los investigadores que podrán venir a la Universidad para continuar la colaboración y ir a México para continuar la investigación y la docencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!